Música Euforia por la victoria de la selección mexicana en el partido contra Corea, arranca la marcha del orgullo LGBTTTI al son de Cielito Lindo, foto tomada de web, después de enterarnos que México le había ganado 2. 0 a Corea en su segundo partido del Mundial Rusia 2018, arrancó la 40 marcha del orgullo LGBTTTI al son de Cielito Lindo, con Jesse y Joey al frente para festejar la victoria de la selección. Aquí algunos vídeos, Jesse y Joey lideran el carro alegórico de Uber en la marcha G-2018 y darán un concierto en el Monumento a la Revolución para celebrar los 40 años de Lucha por la inclusión y el respeto a la comunidad LGBTTTIQA, a continuación en videos de los asistentes a la magna Caminata Colorado hasta que Calminara en el Zócalo Capitalino.Antima